¿Qué es el doctor René Ramírez? Estamos en presencia del doctor René Ramírez, ex secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación de la República del Ecuador en el periodo 2011-2017 y ex secretario de Planificación y Desarrollo 2008-2011 también de la República del Ecuador y actual investigador de la Universidad de Coimbra en Portugal y de la Universidad Autónoma de Zacatecas en México. Bueno, te agradecemos muchísimo que estés con nosotros y nos permitas dialogar sobre algunos temas que son extremadamente importantes para la región y para nuestros proyectos. ¿Qué nos podés contar respecto de, o qué podés reflexionar respecto de la función social de la ciencia y cómo el arte entra en este juego de la ciencia? ¿Cómo podemos hacer para poder incorporar las problemáticas del arte y hacer que la ciencia tenga una función social diferente a la que históricamente ha tenido? Bueno, primero un gusto estar aquí, realmente es un honor poder conversar contigo. Aquí lo primero que tenemos que tener muy claro es que la función social de la ciencia en este momento está en función de la renta, está en función de la acumulación de capital y lo que es necesario disputar es una nueva función social de la ciencia. De hecho, la otra no es ni siquiera social, es una función de la ciencia que ha llevado realmente a ser un punto estratégico de las estrategias de generación de riqueza en el mundo actual. De hecho, suelo señalar, suelo señalar existe una transición del capitalismo industrial al capitalismo cognitivo, donde la innovación, el conocimiento, la ciencia pasan a ser un punto nodal de la generación de valor. Es necesario disputar esa función social de la ciencia, es necesario apalancarse en una ciencia que sea pro-democracia humana sostenible, que sea pro-paz, que sea pro, en este caso, humanidad. Y parte de justamente cómo ha venido funcionando la ciencia es una separación de buscar compartimentos en el conocimiento. Y aquí ha habido una separación ciencia-de-arte. Es necesario volver a fusionar. Es necesario volver a que se dé en el proceso de generación de conocimiento un diálogo interdisciplinario y también transdisciplinario, que es el otro punto fundamental. Y obviamente el arte juega ahí un rol fundamental como otras formas de conocer y de sensibilizar sobre lo que pasa en el mundo. Empezando por la humanidad hasta por el tema del cambio climático, los ecosistemas, ¿no? El arte en este sentido tiene que ser reincorporado en el debate con el mundo de las ciencias, llamémoslo así, fundamentales, ¿no? Claramente, claramente en estos momentos el arte solo funciona en tanto y cuanto sirva para generar valor económico a través principalmente del diseño, ¿no? Y eso tiene su impacto, obviamente, en la estrategia de marketing que se da sobre la producción mundial. Tenemos que romper esa mirada que existe en este momento de ese arte instrumental, ¿no? A un arte que realmente sea importante per se, ¿no? Como otra forma de generación de conocimiento, es otra forma de conocer, ¿no? Y aquí tenemos que romper con esta mirada dentro de las universidades que el único, la única forma de asir a la verdad es a través de un solo método, ¿no? El método científico es un método más de otras formas que existen de conocer a la realidad. Y tiene que darse justamente un diálogo entre estas otras formas de conocer la realidad, en la cual el arte es fundamental y tenemos que ponerles a debatir entre ambos. Muy bien. Bueno, una de las cosas que he observado en alguna de tus presentaciones últimas que has hecho en la Universidad de Javuretche previo a la reunión de la CRES, habla sobre la División Internacional del Trabajo, una nueva División Internacional del Trabajo y me animo a plantear para que reflexionemos si hoy no existe una nueva División Internacional del Desarrollo Tecnológico. Es algo así como que nos hemos, o no sé, nos ha tocado una parte del desarrollo tecnológico global bastante marginal y querías tener alguna reflexión tuya alrededor de esto. Bueno, claramente la nueva División Internacional del Trabajo viene acompañado de una nueva división del desarrollo tecnológico a nivel mundial, que es necesario darse cuenta que lo que produce, yo le suelo llamar, es un estrangulamiento tecnocognitivo, lo que está generando en nuestras regiones, en América Latina sobre todo, que es lo que he estudiado, es un neodependentismo, ¿no? Y lo mismo yo creo que pasa en el subneodependentismo ligado ya no a la manufactura, sino a la mentefactura. Somos dependientes y existen procesos deliberados en la cadena de valor, donde nosotros, como sur global, simplemente se nos extrae. Yo le llamo también a este proceso un extractivismo cognitivo, ¿no? Estamos preocupados muchas veces también del impacto que se tiene con respecto al extractivismo de la naturaleza, de la ecología, pero ahora se da otro que es el que realmente está generando el valor dentro de la economía mundial, ¿no? Ya no es suficiente con conocer lo que da valores del trabajo. Se está dando un proceso que yo le he denominado una nueva acumulación originaria, ¿no? A nivel mundial, donde la información y el dato es lo que está generando ese valor. Y eso no se da solo en el trabajo, que obviamente ahí se da una transferencia, un plus valor del trabajador, sino se da en las 24 horas del día, ¿no? El claro ejemplo son las redes sociales. ¿Por qué en menos de cinco años las cinco principales empresas que valoran en bolsa están ligadas a los temas informáticos, ¿no? Tenemos Facebook, tenemos Google, tenemos el propio Twitter, etc. Valen en tanto y cuánto tienen valor y valen en tanto y cuánto tienen la capacidad de esa información, ese dato, ser procesado. Estos monopolios toman datos de todo el mundo, pero quienes lo pueden procesar materialmente son exclusivamente ciertas transnacionales. Y se da un fenómeno justamente como el que estábamos conversando hace un momento, en el cual es paradójico, porque este neodependentismo también puede darse a la inversa, pero sin que existan los beneficios en el caso para América Latina. Existe una investigación sobre la migración calificada en Estados Unidos y México. México en este momento tiene alrededor de 30 mil doctorados en Estados Unidos. En esta investigación que hizo Raúl Delgado demuestra que alrededor del 74% de las patentes de Estados Unidos son de personas que son fuera de Estados Unidos. Entonces, ¿de quién están dependiendo? O sea, supuestamente, el norte está dependiendo del talento humano del sur. Pero dado que existen ciertas políticas a nivel deliberado, en este caso de Estados Unidos o de Europa o del norte global, este talento humano va en beneficio de estas grandes empresas, porque al final de cuentas en este mismo estudio sale que más del 90% de las patentes se van a grandes corporaciones. Entonces, el sur va al norte y el norte se apropia de las patentes. Y cuando uno ve el tema de dónde se formaron, estamos subsidiando al norte en lo que ahora constituye el mayor valor de las cadenas productivas. Acordémonos que en 1974 de las 500 empresas con mayor valor, el 84% pertenecían a los activos fijos. Ahora, el 85%, 86% pertenecen a los activos inmateriales. Entonces, se está dando esta transferencia de conocimiento y los principales que están generando ese conocimiento son personas que vienen del sur, que están en el norte y son apropiados en este caso por, en este caso privadamente de una manera de las grandes transnacionales. Entonces, se da nuevos mecanismos de división internacional. Mientras tanto, paradójicamente, los migrantes que no tienen alto nivel académico, llamémoslo así, solo pueden entrar literalmente por las alcantarillas porque existe una doble moral. Si es que tú me das para mis empresas, tú me das valor agregado, conocimiento, etcétera, puedes. Si es que no, tienes que estar por fuera del circuito mejor, ni vengas. ¿Y cómo se te ocurre que sea posible aumentar la probabilidad de apropiación local del conocimiento científico, de los resultados de las investigaciones que son financiadas por los estados latinoamericanos, ¿cómo aumentar la probabilidad de aplicación local? Hay un problema, el tema de la ciencia tiene que ver con la economía política. El problema de nuestra región no es ser una región primaria exportadora. Yo suelo decir, el problema de nuestra región es que somos secundarios importadores de manufactura y terciarios importadores de conocimiento. El gran problema es que en el balance de producir una nueva economía política lo que prima es un rentismo. Mientras tú no rompas ese rentismo de una economía política de grupos de las burguesías que existen en nuestros países en donde uno de los grandes parásitos es el tema del rentismo importador, difícilmente esa ciencia va a ser aprovechada. difícilmente va a ser aprovechada porque al final de cuentas para que la ciencia y el conocimiento esté ligado y produzca un aporte a una transformación productiva y social tienes que ligarle con un cambio en la matriz productiva y si es que tú no cambias los pesos relativos de un sector al otro sector difícilmente se va a poder hacer una ciencia entonces es necesario entrar en la disputa de la economía política para cambiar los incentivos y las estructuras de poder que no te permiten hacer esta transformación América Latina en los últimos 50 años y yo diría inclusive mucho más tiene lo que yo le llamo el electrocardiograma de la muerte en términos de la estructura productiva es completamente horizontal no ha pasado nada y es más en este capitalismo cognitivo nos estamos quedando rezagados porque ahora el mundo va hacia servicios y nosotros seguimos servicios en tanto y cuanto sea una comercialización de los bienes importados generalmente de China el boom que hubo en América Latina y la mejora que hubo en el bienestar de nuestras poblaciones en la década ganada vino acompañado de una televisión china el problema no fue no es la deuda de China desde mi punto de vista el problema es la balanza comercial alrededor de un 74% de los bienes primarios va a China pero alrededor de un 80% de los bienes importados viene de China China estornuda nos enfermamos nosotros en América Latina entonces es necesario justamente trastocar la economía política para poder apalancarse en el desarrollo científico ¿y vos te imaginás un sendero de desarrollo para América Latina que que sea más equitativo en cuanto a su calidad de vida y a su desarrollo en general sin pasar por una fase industrial porque digo nosotros cada vez más nos vamos alejando de esa oportunidad somos consumidores de tecnología fundamentalmente y la pregunta es ¿tenemos que pensar en primero pasar por una fase industrial para poder lograr esta nueva economía? ¿cómo te imaginas esto? porque me parece que es una pregunta clave es una pregunta clave completamente o sea creo que depende del sector en algunos sectores es imposible en la mayoría de sectores es imposible pero ahora se habla justamente por el internet que tiene del internet de las cosas del internet de la logística el propio internet de las comunicaciones procesos de servificación de la manufactura ¿no? cómo la manufactura dado justamente el acceso a estas comunicaciones y la virtualidad pasan a ser parte del sector servicios cuando antes era impensado ¿no? entonces si es que me hablas por ejemplo en términos de energía ¿no? si es que en el tema energético nosotros no hacemos un cambio en la industria de la energía difícilmente vamos a exportar energía ¿no? si es que no haces las inversiones en el tema industrial digamos así ¿no? pero si es que me hablas de otros sectores como por ejemplo el tema del software ¿no? ¿cuál sería la industrialización de la map? puedes pasar directamente al tema de servicios ¿no? entonces cada vez más antes o sea yo te diría 20 años era impensable que tú puedas dar un salto sin pasar por un proceso de industrialización ¿no? ahora hay algunos sectores y que además han tenido mucho éxito que pueden ir directamente a dar servicios sin pasar por un tema de la industria manufacturera literalmente pero el gran problema que tenemos ahora en América Latina es que se está revirtiendo completamente lo logrado en los procesos progresistas de países que apostaron a buscar una mayor industrialización y se está dando procesos de desindustrialización entonces la probabilidad para hacer un cambio en la matriz productiva cuando se dan procesos de desindustrialización es mucho menor no pensar en lo otro ¿no? o sea que ni siquiera a veces se piensa América Latina en este momento la participación dentro del comercio mundial en servicios es apenas del 3% ¿no? y de los cuales no es una exportación de servicios con alto valor agregado ¿no? entonces realmente estamos muy por debajo de lo que deberíamos tener y el mundo está yendo este momento es alrededor del 22% de los servicios del comercio mundial de servicios la Cepal señala que en los próximos lustros pasaremos al 40% ¿no? entonces sin apostar también a cómo cambiar la matriz productiva en lo secundario y en lo terciario difícilmente va a haber un cambio estructural puede haber mucha redistribución ¿no? si es que obviamente existen voluntades políticas pero un cambio estructural implica no solo redistribución la parte de en el momento de la producción que se dé procesos de distribución ¿no? América Latina tiene algunos antecedentes en cuanto a dar espacio a la reflexión respecto de el rol que tiene la ciencia la tecnología y la educación superior en el desarrollo ¿cómo te imaginás en ese contexto y en el actual en función de las ideas que vos venís de alguna manera macerando ¿qué función qué rol pueden tener las universidades que aún no lo tienen? ¿cuál es el desafío que tienen las universidades latinoamericanas frente a estos escenarios de los cuales venís hablando? Bueno la universidad tiene que repensarse completamente ¿no? o sea repensarse si es que quiere permitir jugar un rol estratégico en una transformación ¿no? aquí existe generalmente un falso debate desde mi punto de vista ¿no? que tiene que haber una separación entre la docencia y la investigación ¿no? personalmente creo que no hay mejor forma mejor pedagogía a nivel de educación superior que aprender investigando buscando la verdad a través de otro tipo de metodologías y no únicamente esto que llega el profesor y transmite el conocimiento sin antes que el propio estudiante pueda generar buscar esa verdad ¿no? y equivocarse y aprender más ahora en tiempos que el conocimiento cada cinco años se duplica o sea la velocidad de cambio sobre el conocimiento es es asaltos agigantados uno puede entrar en un en el primer año y al quinto año que sale de la universidad ya puede haber cambiado completamente lo que aprendió en muchos de los temas que aprendió dentro de la universidad entonces es necesario romper con una perspectiva de una universidad napoleónica ¿no? desde mi punto de vista o sea es necesario empezar a pensar cómo se tiene que qué otro rol tiene que jugar la universidad ¿no? la universidad ha estado muchas veces a espaldas ¿no? de las transformaciones que se están dando yo suelo señalar a América Latina si es que uno le mide bajo los rankings usuales que se utiliza de innovación tecnológica generalmente América Latina está acá abajo ¿no? pero si es que uno analiza las innovaciones sociales ¿no? que permiten disputar la crisis civilizatoria ¿no? estas han venido en América Latina ¿no? han venido por fuera de las universidades ¿no? entonces necesitamos ahí yo suelo decir no solo el extensionismo sino necesitamos recuperar el principio de interdependencia cognitiva ¿no? en la cual no solo tengamos más universidad en la sociedad sino más sociedad en la universidad ¿no? puedo dar algunos ejemplos con respecto de estos temas de innovaciones sociales pero generalmente han venido de movimientos sociales de personas que de agrupaciones sociales que están luchando por esas transformaciones y que sin lugar a duda han puesto en jaque muchas de las veces al propio sistema ¿no? es necesario que se dé una transformación estructural en los sistemas universitarios para poder producir grandes transformaciones sociales y a modo de cierre ¿se te ocurre o nos tenés alguna propuesta para hacer sobre cómo sincronizar las políticas en nuestros países en materia de educación superior ciencia tecnología arte innovación ¿de qué manera se te ocurre que podemos sincronizarnos? bueno o sea un tema fundamental es buscar producir grandes pactos sociales ¿no? grandes pactos sociales que te delineen qué tipo de país quieres construir en el caso de Ecuador fuimos directamente a una constitución una nueva constitución cada país tiene sus propias historias y sus formas de buscar las transformaciones pero en esta constitución se delineaban qué tipo de sociedad tienes que construir y discutida democráticamente delinear una universidad un sistema científico un sistema productivo que se alineen que justamente converjan para la construcción de esas utopías en este caso en el caso del Ecuador era la sociedad del buen vivir es la sociedad del buen vivir porque sigue vigente la constitución el gran problema es cómo rompes esa inercia de ese rentismo que existe ¿no? entonces necesitas tú la fuerza de procesos políticos que te permitan romper aquello algo que pasó en América Latina claramente inclusive en los gobiernos de los progresistas fue los famosos desacoplamientos se invirtió mucho en ciencia pero este no estuvo articulado a la política productiva iba por otro lado la política de innovación iba por otro lado entonces es necesario que exista una real coordinación lo que tiene que ver con el Estado ¿no? pero también tiene que haber una articulación con los otros sectores sociales y obviamente los sectores productivos y sentarse en una mesa para decir a ver estos son los grandes derroteros y en función de esos grandes derroteros poner a la educación superior a la ciencia a la tecnología a la innovación obviamente en el marco de otra redistribución económica agradecemos muchísimo que estés pensando para todos nosotros muchísimas gracias un gusto estar aquí gracias